¿Qué es la sesión de la tarde? Interactiva en la preparación, pero sí interactiva, espero, en las reacciones. Dos intervenciones sobre el mismo tema, que es la Liga de los Pueblos Oprimidos como iniciativa que existe en el marco del PNV y en el Estado catalán en el momento de la dictadura primordial. 24, 25, 26. Alex Ugalde es un, de hecho, es más un especialista en relaciones internacionales que, como ahora confesaba, queriendo explicar bien los antecedentes de los procesos que estaba tratando a principios de los años 90, con un ejercicio de mirada atrás y de ampliación de la introducción, que conozco bien por mi propia experiencia, pues hizo, y puedo decirlo porque la he leído, un excelente texto sobre todos los relaciones internacionales, todos los contactos internacionales en cualquier sentido de la palabra, de naciones, de estados, de movimientos, que tiene el PNV en su primera etapa. Y encontró que si seguía, pues su tesis tendría como una tesis, como una tesina que recuerdo que se llegó a presentar en la UAB hasta 1989, pues cuando supimos que las cosas iban mal, que se hizo una tesina de 3.000 páginas. Y entonces supimos que se tenía que redefinir el juego. Entonces, pues para evitar eso, Alex hizo un trabajo que realmente se lee muy bien. Pero se ha de decir que es un historiador por afición más que por dedicación profesional. Y entonces, pues, estamos trabajando lo mismo, pero él con la riqueza de fuentes que hay en Vascas, y yo en gran medida con fuentes impresas catalanas, pero también con algo de fuentes orales. Y con eso, por fin me callo y le dejo la mesa a él. Muchas gracias, Enric. Bueno, en primer lugar, agradezco a todos y todas las organizadoras del evento este, porque el que me hayáis invitado, y no lo digo así en plan compromiso, sino que lo digo de verdad, y he estado en todo el evento desde ayer a la mañana, hasta que acabemos, aunque sea viernes a la tarde, porque yo aprendo bastante, ¿no?, del resto de ponencias y lo conecto con lo que yo trabajo. Bueno, me voy a limitar a, como soy también muy disciplinado en estas cosas, pues he preparado una comunicación sobre lo que se me encargó, que es la Liga de los Polos Oprimidos Penisulares. Prácticamente cuatro, un periodo muy pequeño, de cuatro o cinco años, ¿no?, aunque me he permitido en la parte introductoria incluir algo más sobre el nacionalismo vasco, pues que quizá convenga advertir. La parte que vamos a trabajar, hablamos en plural, pues sería toda esta parte que va del año 23 al año 25 a grosso modo. Los nacionalismos penisulares, además de las relaciones bilaterales que tienen entre ellos, por cierto, pues realmente muy pocas, parece mentira que estemos, diríamos, tan cerca geográficamente, y a lo largo de la historia, pues seguramente tan alejados, ¿no?, o sea, tenemos más relaciones con América Latina o no sé con quién, que está muy bien, pero pues aquí no, ni ahora ni desde el punto de vista histórico. Una perspectiva, precisamente, de prácticamente todas las cosas que, de alguna manera, estamos hablando aquí, pues sería esta ficha, ¿no?, la participación de cada uno por separado en la unión de nacionalidades, posteriormente, a partir de los años 20, pues en el Congreso de Nacionalidades Europeas, como decía Sosé esta mañana, y algunos otros intervenientes en el grupo catalán, porque así se llamaba, aunque fuesen de diferentes partidos, pues está desde el año 26. El grupo vasco entra más tarde, tengo que poner dos fechas, 1929-1930, porque en el año 30 es la primera vez que se participa en el Congreso de Nacionalidades Europeas, pero en el 29 va un observador que es el que, diríamos, se prepara el terreno. Precisamente, de las pocas cosas que yo me he encontrado como historiador, lo típico, un documento por ahí perdido, que nadie lo ha visto, o si yo no lo ha visto, no lo ha hecho mucho caso, pues es precisamente los documentos que tienen que ver con el fondo Odona Pride, que están en Euskal Chendía, que es la Academia de la Lengua Vasca, donde Odona Pride, precisamente, fue el nacionalista, que fue en el año 1929 a un Congreso de Nacionalidades Europeas como observador, y eso permitió luego hacer la petición oficial. El grupo gallego, pues entró en 1933. Así que hay una especie, digamos, de sandwich, por así decirlo, entre la historia, pequeña historia, de la participación de los nacionalismos penesionales en la Unión de Nacionalidades, el Congreso de Nacionalidades Europeas, y posteriormente, por lo que se conocerá en la época de la República, de la Segunda República, con Galeuska. En el caso del nacionalismo vasco, pues realmente yo creo que va por detrás los aspectos, diríamos, más activos de la presencia internacional, digo más atrás, comparativamente hablando con los partidos nacionalistas catalanes. En la Unión de Nacionalidades solamente se va en una ocasión y se presenta este informe cuya portada se señaló ahí, que se entregó a los congresistas. Y aquí he puesto una portada del diario Euskadi del año 1931, noviembre del 31, es ya la época de la República, pero lo he colocado porque vemos precisamente a dos de las personas que hoy tanto se ha hablado esta mañana de ellas. a Mende, secretario del Congreso de Nacionalidades Europeas, y Joan Sterlitz, que no sé si decir Joan, porque luego he visto que se llamó Joan, porque cambió de bando, como bien se sabe y se conoce aquí. Ellos dos están aquí en esta fotografía, es del año 1931, es decir, que del año 30, el nacionalismo vasco está en el Congreso de Nacionalidades Europeas, y en el 31, pues de alguna forma, se realiza esta visita. En la parte aquí del texto, precisamente, está recortada, pone entre otras cosas que hubo una gran comilona en el Hotel Carton, el Hotel Carton era el hotel de mayor calidad y categoría que había en Bilbao en esa época, y que en el año 36, cuando se forma el primer gobierno vasco, en octubre del 36 va a ser la sede del gobierno vasco, desde donde en la calle José Antonio Aguirre despedía a las tropas republicanas y a los rudaris que se iban hacia el frente. A Mende estuvo en dos ocasiones. Esta es la fotografía que, efectivamente, pues todos tiramos de ella. A Mende estuvo en el año 31 y en el año 33 que vino a la BR1 con ese lema de Euskadi Europa, porque el nacionalismo vasco sí ha sido siempre muy europeísta, federalista, y también en el tema este germanófilo y tal, en general se ha sido aliófilo y muy cercano siempre a los ingleses, ¿no? Prueba de ellos los entrenadores de fútbol ingleses que ha tenido el Atlético de Bilbao. Digo, como un dato que no es ninguna tontería. Aquí es el recibimiento en la estación de Atocha en Donostia cuando llega a Mende y aquí vemos al sacerdote Aristimuño, a Eichol. Aquí en mi PowerPoint me di cuenta ayer a la noche, aparecen varios fusilados. Este es uno de ellos. Fue fusilado en octubre del 36, sacerdote, uno de los que más se hizo con el tema de la lengua y la cultura vasca y que fue apresado en un barco. Era todo un problema, salió del puerto de Bilbao y la hacía a Francia porque la marina franquista tenía mucho más poderes. Él fue uno de los que se detuvo en el altamar y fue fusilado en octubre del 36. Bueno, no voy a explicarme el tema del clero nacionalista vasco y lo difícil que era en el extranjero entender que estarían con la República. Esta fotografía es de la misma ocasión, pero ya en esta fotografía que se titulaba Los invitados extranjeros, pues ya vemos precisamente a dos catalanes y a un gallego. Aquí hay otro fusilado, precisamente, nombrado delegado del gobierno catalán ante el gobierno vasco y según se trasladaba de Francia al país vasco por la mar, en sentido inverso al sacerdote que hemos comentado, también fue apresado y como creo que sabéis, pues es otro de los fusilados que aparece aquí. No me voy a detener en estas personas porque los conocéis mejor que yo. Sí quiero hacer una pequeña, diríamos, advertencia. La mayoría, yo sé que conocéis bastante bien lo que he visto, pues el nacionalismo vasco y demás, pero sí quiero hacer una advertencia de que en los años 20 tenemos dos partidos nacionalistas y vascos. A veces se dice que es difícil entender el país vasco, Euskal Herria, Euskadi, desde fuera, pero a mí me resultó más difícil entender cuando, a lo poco que he leído del nacionalismo catalán, cuando empecé a ver partidos y partiditos y tal. Aquí hay también sus problemas, hay sus excepciones, pero es bastante más sencillo, ¿no? Como viene en este esquema que está sacado de un libro de Ludermés, Granja y Santi de Pablo, pues aquí se ve cómo se funda el Partido Nacionalista Vasco allá por finales del siglo XIX, por parte de Sarino Arana, y hay una línea, todo esto es Partido Nacionalista Vasco, hasta la Guerra Civil, y ahí sigue hasta lo que es hoy el Partido Nacionalista Vasco, lo que pasa es que ese Partido Nacionalista Vasco, a partir del año 1916 hasta el año 30-31, toma el nombre de Comunión Nacionalista Vasca. Entonces, en los años que estamos, hay que ser muy cuidadosos, porque en los años que estamos hablando, hay otro Partido Nacionalista Vasco, que es una escisión que sale de aquí, y es el Partido Nacionalista Vasco, que se llama también los Averquídes o los Averrianos, o Averri, porque ese era su diario, el diario Euskadi es el diario del Peñube, diríamos más moderado, sí independentista, pero muy… en fin, ya veremos el momento. En cambio, pues el Partido Nacionalista Vasco, que tiene ese nombre de Averri, pues es, como se sabe, más independentista, más radical, etcétera. Por eso vuelvo a insistir que, según qué año analicemos, pues hay que tener un poquito de cuidado. Y estas dos ramas, al final, al empezar prácticamente la Segunda República, se reunifican, pero en ese momento sale por primera vez un primer gran partido, diríamos, nacionalista vasco de izquierdas, que es acción nacionalista vasca. Y, por tanto, a partir de ahí, pues sí hay un nacionalismo más, vamos a llamar, de conservador o de derechas, europeísta, demócrata, cristiano, y un nacionalismo vasco más de izquierdas. Eso no quiere decir que había habido ya algunos grupos de izquierdas, que serían… pero no tenían gran importancia. De los años 20, precisamente aquí están algunas de las figuras más importantes, comunionistas o agerrianos o averquídes, entre ellos, pues Luis de Arana, que ya se había marchado antes del PNV y que se junta con este PNV, y, sobre todo, Eli Gaiastegui-Gudari, que es la figura, diríamos, principal de este partido nacionalista vasco y el que sigue, uno de los que más sigue, pues todo el tema de Cataluña, de Marrocos, de los irlandeses, etcétera. Este partido nacionalista vasco de los años 20, además, no es solamente un partido nacionalista vasco. Tiene con ellos a Juventud Vasca, tener a las juventudes de cualquier partido contigo, pues es sinónimo de dinamismo. Tiene a la Federación de Mendigo y Sales, que ya se había fundado hace tiempo, o de montañeros, muy parecido a lo que hay en otros sitios, y se funda, es una novedad en el nacionalismo vasco, y se funda, precisamente, EMACUME ABERCHALEVACHA, que es la Federación de Mujeres Vascas, a raíz de una visita de un irlandés, porque el PNV este prioriza las relaciones con los irlandeses, y, justamente, él, en esta charla que se recogió en el diario, pues se exponía a la experiencia de las mujeres irlandesas, y al de pocas semanas se constituyó esa organización. El diario ABERRI va a seguir, luego, incluso, con la época de la dictadura primorriberista, él y Gallastegui, pues se marcha exiliado a América, y esta es la cabecera de la ABERRI, que se mantiene, que se publica en Nueva York, que es una cabecera muy curiosa, porque vemos aquí, pues, a la ciudad natal, aquí, del compañero, con la simbología, diríamos, vasca, la Icurriña, y demás. El ABERRI, el Partido Nacionalista Vasco de los años 20, se distingue, precisamente, por su posición antiguerra de Marruecos, con apoyo al RIF, sigue los temas de Cataluña, pues yo diría, con cierta regularidad, informa de la existencia del Congreso Nacional y Europeas, ya en el año 1926, manda escritos a la Sociedad de Naciones en nombre de un comité proindependencia vasca, pero, como se ha hablado esta mañana, esto es Eliga y Asperi y nadie más, y sigue otros temas, este artículo de la caída de un héroe, es, precisamente, va dedicado a Adelkrim, unas semanas antes, pues, había caído. Bueno, la tripe alianza, como sabéis, se fragó aquí, ya que la promotora de la estación ha sido catalana, perdonadme por la pronunciación, el 12 de septiembre del 23, formalmente el 11, y, como sabéis, pues hay tres partidos nacionalistas catalanes, dos gallegos, y asisten los dos partidos nacionalistas vascos que existían en la época, el Partido Nacionalista Vasco, este que decimos más independentista, más radical, etc., y también asiste como unión nacionalista vasca, pero no suscribió el acuerdo. Ahí está la cosa, sí, porque no estaba del todo conforme, o porque, como dijeron formalmente, lo tenían que consultar, la cosa es que, bueno, por lo tanto, los conocimientos, como se sabe, se precipitaron y esto no fue para adelante. He puesto aquí el original, este que está en la Biblioteca de Cataluña, aunque, bueno, es un documento conocido. Aquí he puesto texto. Alguien puede decir, bueno, pues simplemente aquí reproduces el texto, efectivamente. Es un texto muy corto. Yo, con el tema de los documentos, de cualquier tipo de documento ideológico, político, internacional, tratados, etc., contra lo que igual a veces se pueda pensar que lo bueno requiere 20 o 100 páginas, a veces folio y medio o dos folios, si está escrito con claridad, pues yo creo que recoge los planteamientos o filosofía que encierra. Yo, desde el punto de vista mío, creo que combina muy bien la visión que podían tener a uno de los partidos que he señalado, con una aspiración local y en trocarlo con el tema internacional. Porque si simplemente vemos un poco lo que me ha permitido subrayar, pues se ve que se parta de que se considera que se vive en un régimen impuesto, que se aspira a la libertad nacional de los 13 pueblos, que se hace en una acción conjunta, dentro de una Europa reconstruida, donde se defiende la plena soberanía política, disponer libremente de los propios destinos, no sé, llámese derecho a la autodeterminación, derecho de decisión. No va a decir que en una universidad, ya sé que no es fácil decir que me da igual los calificativos o las calificaciones, pero aquí habría que poner nota a pie de página. Pero, para entendernos, pues el planteamiento creo que resulta bastante claro, por todos los medios lícitos, políticos, pacíficos, aunque, pues si hay dos frases que dicen el derecho a la operación heroica y si es necesario mezclar la sangre en el sacrificio, que mucha gente pues considera que es casi una alternativa a que si por medios lícitos no puede ser, pues quizá habría otras fórmulas. Alguien ha dicho que es un texto muy corto, es que yo creo que es, como se suele decir, un acuerdo marco, un acuerdo marco porque precisamente aquí hay una frase que dice establecer los convenios concretos que respondan a la finalidad del presente pacto. Yo no sé si esto lo tenían muy pensado o no, pero como se suele hacer con acuerdos marco, tú firmas un acuerdo marco de dos folios y luego ya vas dando a cada una de estas frases o aspectos que salgan en el texto, pues un contenido determinado. Yo, como mi obsesión normalmente suele ser, no he estudiado tanto el nacionalismo vasco, etcétera, sino la proyección internacional, pues lo veo sobre todo desde la esfera, si este acuerdo da una dimensión internacional o no. Los firmantes, o gran parte de los firmantes, así lo consideraban, ¿no? La publicidad decía que es un hecho de orden internacional. El Iga de Astegui, que está aquí ya de mayor, he puesto esta fotografía para no repetir un poco lo de siempre, dice que es un tratado internacional, de acción internacional. Un editorial de la Berri, del PNV, dice que es una agrupación internacional. Y, posteriormente, pues a unos investigadores y estudiadores de muy diferentes, diríamos, enfoque, también, también así lo han señalado, ya desde el año 78, pues Antonio Lorza, que estuvo en mi tribunal de tesis doctoral, por cierto, José Luis de la Granja, José Estevez, pues un investigador gallego, pero que, por razones de amores, pues se trasladó al País Vasco y ha seguido su carrera profesional en el País Vasco, su tesis doctoral, de la tripe de alza del pacto de San Sebastián, con el libro de José Estevez, pues bueno, como todos los plantean todas las tesis doctorales y todas las investigaciones, se pueden puntualizar muchas cosas, no necesariamente hay que estar de acuerdo en todo, pero una cosa buena que tiene es que tiene bastante documentación. Es un trabajo de bastante documentación y de vacío de diarios y demás. Y algo que me gustaría también señalar es que, posteriormente, hubo propuestas de ampliación del acuerdo, aunque fuesen igual propuestas un poco, no sé, circuncantemente locas, pero bueno, ahí quedaban, Gallastegui especuló con la posibilidad de la entrada marroquí en una cuádrupe alianza. El nacionalismo vasco a veces que se dice no, se mira al ombigo, no ve lo de fuera. En el tema de Marruecos y de Aldrich se fue mucho más desde el punto de vista progresista que muchas fuerzas de izquierda, diríamos, españolas. Víctor Casas, que es este personaje que tenemos aquí, de Mandó de la Fala, sugirió el apoyo portugués. Y luego Gallastegui escribió una frase que también es un poquito... Pero bueno, pero responde a la filosofía que tenían y imaginó una España cercada por todas partes, añadiendo la presión catalana, gallega y vasca, por el oeste de Portugal y por el sur de Inglaterra, agarrando el Peñón de Gibraltar y encima Marruecos. Así que es un poquito fantasioso, pero encierra, no deja de encerrar, pues una parte de alguna de la filosofía que en algunos sectores de los nacionalismos en algunos momentos se ha podido tener. He incluido esto aquí porque ya sé que no está en nuestra ponencia y es de los años 30, como bien se sabe, pero me parecía interesante señalar que si alguien piensa que lo de Galeuska se inventó en el año... como nombre se inventó en el año 33, la primera vez que apareció, según por lo menos os sé este vez, es en el año 24 y lo escribió en esa conferencia de Cataluña, pasado, presente y futuro, pues Dios sé, con Angla, sobre lo cual vosotros conocéis mucho más, así que no me voy yo ahí a... la fotografía además ha salido también... Es de un bloque de fotografía que se le hace a Marcial, una homenaje. Sí. Luego viene este tema de la Liga de Naciones Oprimidas, como bien comentaba Enric, pues es un anteproyecto de Tensforo Univertche Barría, que era uno de los colaboradores más estrechos de Gaya Stegui, del PNV, pues, a Berkide, prepara ese proyecto y lo envía a Marcial, en febrero del 24, pero prácticamente, pues no lo considera, lo mete en un cajón y está ahí durante prácticamente unos cuantos meses. El proyecto, evidentemente, no se concretó ni salió de ahí nada, ¿no? Pero eso, que las cosas no se concreten igual en un momento dado, en un momento coyuntural, pues se no quita que igual puedan tener importancia en la perspectiva de que igual en algún momento, como ocurre muchas veces históricamente, eso que parece una locura, que en algún momento no se hizo en mucho caso o que no pasó de una buena idea, pues igual pasado 20, 50 o 70 años, pues se concreta, ¿no? En este texto se hablaba de que casi medio mundo se somete a media docena de pueblos imperialistas, se decía que el principal punto de la Liga de Anciones Oprimidas sería claramente la independencia de los pueblos, ni autonomía, ni no sé qué, sino la independencia de los pueblos. Se habla de movimientos nacionalistas populares, y que la idea de organizar a todos los pueblos sin distensión de nacionalidades ni razas, bueno, pues hoy, yo creo que quien sea xenófobo o racista, pues es su problema. Nadie lo somos, pero a veces leer esto, escrito en los años 30, 20, 10, pues tiene cierto mérito porque para mucha gente, pues se, en fin, estaban las colonias y no todos éramos iguales, ni hombres, ni mujeres, ni europeos, ni africanos, ¿no? Se insiste en el derecho de los pueblos oprimidos a regir sus propios destinos, la facultad de gobernarse por sí mismo, bueno, esto se puede hoy escuchar en algunos de nuestros parlamentos, y hay algo muy interesante, y es que se empieza a meter algunos aspectos sociales, no solamente lo nacional, diríamos, sino también lo social, y hay un parrazo bastante importante que va por ahí, no soluciones a todos los problemas sociales, económicos y morales, que hoy día inquietan al mundo sobre unas sólidas bases de justicia integral y de fraternidad humana. Bueno, esto se lo podríamos pasar a Guterres, el político portugués, que cuando tome posesión de secretario general de Naciones Unidas en enero, pues lo podría poner, como los problemas hoy que tenemos, pues se arreglarían de esta manera, ¿no? Se habla de esa convocatoria de un comité y de una asamblea internacional, y luego ya viene, pues, la propuesta del pacto de la libre alianza, ¿no?, con un talante, como bien sabéis aquí, pues, insurrecionalista, participando, pues, parte de los nacionalistas catalanes, el Partido Nacionalista Vasco a través de Francisco Castañeda y los anarquistas, y luego abierto a otros posibles, diríamos, integrantes, ¿no?, posibilitar las repúblicas independientes de Euskadi y de Cataluña, y, bueno, pues, luego viene el pacto de Moscú, sobre el cual no voy a extender porque tú sabes mucho más que yo, ¿no? Yo, la primera vez que me encontré con esto, con los que somos más allá de profesores de universidad, pero ideológica y políticamente, yo me considero nacionalista vasco y me considero también de izquierdas, ¿no? Yo soy de los que, uno, me gustaría unir la cuestión, diríamos, nacional con la cuestión social, ¿no? Pues, me fue una sorpresa bastante importante, luego se puede decir que no se fue a más, que hay los intereses, que no sé qué y que no sé cuántos, pero, bueno, no me dejó de llamar la atención la primera vez que lo vi, pues, esta que entre los objetivos estuviese o si de alguna forma se reconociese el derecho a la independencia de Cataluña y País Vasco junto a la República del RIF, que se pudiese decir, bueno, esto ya si luego, si hubiese sido para adelante, igual luego no se hubiese coincidido, y todo esto no tuvo resultados, si Maciá fue a Moscú, pues, básicamente, fue porque buscaba dinero, bien, todo lo que se quiera, pero desde el punto de vista del texto del punto de vista, pues, ideológico, político, me parece de gran, diríamos, de gran, de gran, de gran importancia. Y, séptimo, conclusiones, no es que he cogido la memoria equivocada, ¿no?, de Bilbao, tenía hecho casi todo y pensaba escribirlo aquí, pero como vi que el tipo de congreso es de gente de nivel que investigadora, etcétera, etcétera, pues, dije, ¿para qué voy a poner conclusiones? Cuando cualquiera podemos tener nuestras conclusiones y no necesariamente yo tengo ahora que marcar aquí. Si hubiese lo que sí tenía en mente, si os lo adelantaría, sería, primero, que yo a estas alturas de la vida, incluso tanto en historia como en relaciones internacionales, tiendo a ser positivo, a ver las cosas positivas de los acuerdos. Y si analizo, yo qué sé, el acuerdo de las FARC con el Gobierno de Colombia y si analizo, no sé qué pasa, la problemática situación de Venezuela o analizo la Liga de Naciones o el Galiuska, tiendo a verle la parte, diríamos, más positiva del asunto. Esto es como un partido de fútbol donde acaba el partido de fútbol y todo el mundo dice que la alineación no fue buena, que no sé qué, pero haberme lo dicho antes de empezar, no después. Y luego, también soy muy partidario, igual, también es un tema personal, pero también lo aplico a lo académico, que igual, también no está bueno en una universidad, decir que te riges un poco, que cada vez eres un poco, no eres al 100% científico, racional, yo hay una gran parte que soy ya muy intuitivo y soy muy de verlo las cosas a largo plazo. O sea, pienso que si hoy hay algunos gobiernos de izquierda en América Latina, hay ciertas expertas en América Latina, es porque ha estado Chávez con todos sus errores y si ha estado Chávez es porque en los años 70 hubo la Revolución Sandinista y si hubo la Revolución Sandinista fue porque hubo la Revolución Cubana y si hubo la Revolución Cubana fue porque estuvo Sandino, María Tegui, Meya o yo qué sé, o Farabundo Martí y si hubo eso fue porque estuvo Martí en Cuba y así está Bolívar, etcétera. O sea, yo tiendo a verlo desde esa perspectiva. Igual, desde un punto de vista frío, analítico, muy histórico, casi todo esto que estamos hablando no llegó a nada, pero está ahí y yo veo un gran paralelismo entre el lenguaje actual y el lenguaje de esta época, con lo cual decir que no sirvió para nada yo no lo compartiría, pero bueno, muchas gracias y creo que decía antes que me suelo adaptar a las circunstancias y creo que también pues creo que he utilizado pues lo que se preveía para 50 minutos media hora, ¿no? Perfecto. Vale, gracias. Que soy un finismo inmenso y que suelo ver los vasos medio vacíos vacíos del todo, pero bueno, eso lo digo lúdicamente y para indicar que mi punto de vista es más amplio, me quedé con las ganas de comentar la presentación que ahora se recuperará del tema que hizo José Pig antes de comer recordando un pequeño detalle que es que tanto Turull de gran familia textil de Sabadell como Ismael Smith que es el dibujante de Maceras que del dibujo de Maceras que a él le gusta porque le considera que es el representativo ambos acabaron muriendo en manicomios es decir, acabaron más locos y que Ismael Smith pobre murió años 72 en White Plains que fuera de Nueva York entonces yo quiero mantener el espíritu de rapidez y síntesis que ha marcado Alex hay un punto en su PowerPoint que ahora lamento haberlo cerrado él habla de Kikitsa de en Gracio de Aranzadi y de Luis Elizalde y Luis Arana pero es que había un juego doble de estos dos porque es que los dos y en particular Elizalde se destacan son muy comparables a Rovira y Virgili y la historia de los movimientos nacionalistas que hace Rovira en tres volúmenes en catalán y que luego aparece más tarde traducido por Minerva que es dinero en castellano por lo tanto digamos que hay un cierto juego paralelo en ejercicios de intentar mirar el mundo de los nacionalismos desde nacionalismo catalán desde nacionalismo vasco esto no lo comento yo lo saca él me pareció que valía la pena y luego habrá otras cosas que comentaré a ver hay unos fundadores estos siguiendo e intentando hacer unos paralelismos que juegan con los suyos pero que no son idénticos da la casualidad que son estudiantes contemporáneos en la misma facultad y además con un juego hasta perverso porque el grupo de Pratt son un grupo de empollones pero empollones terribles seguidos por uno más joven que es Cambó pero y mismo Pratt no es muy joven pero Pratt tiene un expediente que es matrícula 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 y matrícula y se acabó y en cambio Sabino Arana es un expediente que los que somos docentes están muy acostumbrados porque es un estudiante totalmente problemático que inmediatamente exige examen especial bajo ciertas circunstancias no se presenta al examen es un expediente más grueso que el de Pratt y es una serie de incidentes problemáticos es evidente que a Sabino él iba a estudiar su derecho por decirlo de alguna manera y el tipo de ejercicio con revista jurídica de Cataluña y estudio de derecho que está haciendo Pratt más o menos al mismo tiempo son universos mentales muy separados con encima con la ironía de que el que está fuera del grupo de derecho es Pucci Cabafalc del cual se habló mucho ayer que naturalmente es un arquitecto que ejerce como arquitecto como político como historiador del arte y en cambio también está matriculado en arquitectura Luis de Arana que estudia arquitectura pero casi no ejerce por lo tanto hay un juego de personalidades muy diferente en este caso que parece favorecer entre comillas a los catalanes pero que es además con otros me he quedado estoy utilizando el powerpoint equivocado pero bueno no los vamos a cambiar ahora con lo cual me faltarán cosas o habrá problemas más adelante pero bueno tenía es decir da la casualidad puestos a hacer paralelismos que tanto Pratt como Arana mueren de la misma enfermedad contagiada en el mismo contexto aunque mueren con fechas diferentes y en ambos casos por delitos de opinión por lo tanto que hay un juego de sintonía puesto Ramón de la Sota por ser no será una figura que normalmente es existida pero que es la figura que se identifica y por eso te hablaba yo mal de es decir mal expresado de los escalérricos o los escalérricos que debe ser y la proyección que tiene justamente en el mundo del CNV los ejercicios que hace Cambó en el 17 para repetidos viajes para intentar incorporar activamente al CNV a su plataforma y el resquemor que eso produce como ve la figura de Gayastegui tiene textos durísimos contra Cambó contra su carácter de judío de extraño de figura corruptora de la sana política y cojo a Sabino al hermano de Sabino a Luis Arana porque en realidad si seguimos el texto de los orígenes o la narración de los orígenes es un profesor jesuita en la escuela de Luis Arana quien le da las primeras ideas que luego germinarán en la doctrina de Sabino por lo tanto Luis tiene un papel hasta recientemente relativamente poco estudiado en toda la evolución y la gestación del nacionalismo vasco en todas sus formas es un hombre complejo complicado tan complicado como es su hermano pero menos en ciertos sentidos menos espectacular pero más constante más presente y esto a mi me parece un tema fundamental que es que los grandes nacionalismos españoles que están organizados en sentido político y en sentido parapolítico todos se fraccionan entre 1919 y 1922 tengo un artículo sobre esto si alguien tiene curiosidad pero es decir se rompe CNV-PNV se rompe la Liga y ahí sale Acción Catalana y la respuesta del Estado Catalán el militarismo juntero y africanista realmente cuando se hace visible es al hundirse el gobierno de José Sánchez no me sale ¿qué? Sánchez Guerra perdón sí al hundirse el gobierno de Sánchez Guerra que es cuando acaba de destituir en octubre a las autoridades militares que son las civiles en Cataluña cae y cae por un enfrentamiento entre Millán Astray que demite de la legión la legión que tiene el tercio de extranjeros que tiene un papel de fuerza paramilitar que tiene un papel político hay incidentes hay incidentes hay motines estudiantiles voy a un estudiante en Madrid que es decir la cosa tiene cierto peso es una ruptura y se ha dado ya antes la ruptura dentro de lo que era el jaimismo que queda el jaimismo estrictamente fidel a don Jaime y se rompe y surge un tradicionalismo nuevo con potentes figuras como Víctor Pradera en el País Vasco y que a su vez tiene el efecto de fracturar el liberalismo especialmente en Donosti y llevar a una radicalización nacionalista española a los liberales por lo tanto es un momento de gran fraccionamiento denso que tiene que ver mucho con lo que vendrá después en la dictadura esto es tengo que salir porque es el será caótico este powerpoint yo he creído que era el correcto pero está fuera es el que es material de trabajo pues si tú lo tienes es mejor porque entonces no lo tenemos que buscar ciérralo ciérralo ya está y tenemos el de Mariona que es el bueno sí sí no te vamos no te vamos déjalo déjalo porque igual puede ser es lo que me mandaste a mí no 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 hice una una versión pero tiene 15 nombres y me he confundido yo ahora porque porque la cabeza la cabeza baila en estos momentos no vale sí no ese es el nuestro ah sí pero es la carpeta tienes razón el yes hay un yes pues ahí eso será mucho mejor que el que he encontrado yo así que sí aquí sí exacto correcto sí entonces se produce una profunda ruptura en el en el invierno entre noviembre del 18 que el 11 de noviembre Masiá hace manifestación ante el consulado de Serbia el consulado de Bélgica para espanto de los consules en cuestión y entonces pues se genera una tensión dinámica que va creciendo a lo largo de diciembre con muertos es lo que Pic recogió si se identifica con la con la tonadillera María Focela y soy una hija de Malasaña entonces y con la aparición simultánea de la Liga Patriótica Española que es el primer grupo a mi entender el primer grupo fascista español en un sentido moderno entonces se aparece y aparece simultáneamente el proyecto que se explicita en noviembre pero que nunca se cuadra que los estudiosos no lo han visto yo lo he encontrado porque está en el pie de un cartel demasiado de el año 18 de noviembre que es la idea de un partit ubre nacionalista y claro quería remarcar con cierta malintención propia que es un momento malintención pero también digamos profundizar en lo que es un discurso del momento nadie me entienda mal evidentemente no estoy diciendo que Masiá es nacional es un nacional socialista o si se quiere un socialista nacional pero es un momento en el cual la confusión sobre estos conceptos es un tema general en toda Europa y la definición no queda clara la definición se hará clara no en el año 19 ni tan siquiera en el año 20 sino en el 21-20 entonces la idea de un partido obrero alemán se convertirá en otra cosa en febrero del año 20 pero también existe otro problema de fondo que si existe en lo que será el PNV de Gallastegui en los averrianos aunque no se ejerce pero se ejerce más bien en enfrentamientos con socialistas y comunistas que no entre nacionalistas y que existe en el discurso de lo que será la Federación Democrática Nacionalista que es la forma política que toma el año 19 el partido marcial Estado catalán es del año 22 pero Estado catalán es explícitamente el frente político de un exército de Cataluña y la gente que se afilia se afilia teóricamente a una fuerza paramilitar la práctica no va nadie a los entrenamientos no se hace nada todo el mundo tiene cosas más interesantes que hacer pero el discurso es ese y por lo tanto lo remarco porque tiene que ver con la naturaleza de las formas políticas que surgen a la clandestinidad ya bajo la dictadura de Primo Rivera y naturalmente la diferencia entre lo que hay en enero febrero del 19 y lo que se produce en marzo del 19 en con la creación del fasci italiano de combatimento ayer escuchamos a Stephen Forte que me explicaba que ya hay un fasci de defensa de la nación en el parlamento antes aquí lo que se está planteando y lo que se planteará a la larga es lo que es a mi entender la crisis de 1917 la definitiva que es la sueca a partir de octubre del 17 que es cuando Halmar Brantin es invitado por los liberales a romper y entrar en un gobierno y romper así el absolutismo estructural de la constitución sueca romper el poder de los conservadores y del ejército sueco y de la corona y de la reina alemana que está dando la tabarra en la corona y Brantin va se lo piensa se lo piensa reza un poco porque es luterano aunque es socialista y dice claro es que lo que hay que hacer es la república dentro de la monarquía y con esta fórmula se tiene lo que será a partir de 1931 o 1932 el éxito de la socialdemocracia sueca durante décadas pero se puede hacer la misma idea que obviamente está en el aire está en el ambiente se puede leer de otra manera y se puede leer con lo que será el triunfo fascista y el gobierno de coalición de Mussolini en octubre del 20 y que en un proceso inicial y como insistieron ayer Marcel y Steven con mucho acierto que el proceso de la creación de una dictadura fascista en el sentido que se entiende a hoy más o menos normativamente es un proceso lento que empieza a tener que realmente se consolida legalmente a partir de 1926 y que toma sus formas orgánicas definitivas en el 27 y 28 para tener solidez como forma como redefinición como subversión del estado liberal en el año 29 por lo tanto hay una cierta mala costumbre de decir octubre del 22 Mussolini tiene el poder el fascismo no hay 7 años por en medio hasta que eso se convierte auténticamente en un régimen esto para entender que es estat catalán y que es la corriente a Berri lo que es el nuevo PNV frente a Euskadi a Berri y a Berri que tiene además que estrictamente no es de Nueva York es de Brooklyn ya una parte de Nueva York desde el 98 pero pero como se sabe como se sabe es otro mundo yo he visitado a Donosti muchísimas veces en mi vida de lo que he ido a Brooklyn y entonces es simplemente por indicar hasta que punto toda esta dinámica nacionalismo vasco nacionalismo catalán y más todavía en el incipiente nacionalismo vasco perdón nacionalismo gallego que no es ni capaz de organizarse en partido para extindirse porque no hay partido y el separatismo en el caso gallego ni tan siquiera surge en la península ibérica surge en Cuba surge en Montevideo es el arredismo por lo tanto tenemos que hablando y planteando la temática internacionalmente hay que ver las dinámicas de los nacionalismos centrífugos en España en una perspectiva internacional en relación a las colonias de los emigrantes gallegos vascos catalanes en sus casales catalanes en sus casas de Euskadi etcétera etcétera es decir en ese mundo que es un mundo atlántico todavía y que no tiene ese carácter que tendrá en los años 70 de muchísima más razón que será la gran diferencia si hacemos contextualización años 70 de la diferencia entre el PNV en Idaho en Nevada con lo que hacen los catalanes es decir en Nevada en Idaho pues pueden conseguir que venga Frank Church primer senador del presidente de la comisión de exteriores del senado vaya al primer haber de alguna que es ilegal y va eso representa una interacción con una base social que el nacionalismo catalán perderá porque el nacionalismo vasco en Estados Unidos mantiene últimos dos blancos muertos en un alzamiento contra de un alzamiento indio son dos pastores vascos y claro la figura de Gallastig es está Gallastig o Gallastig o problema de los acentos en euskera está contrapuesta a la figura de Daniel Cardona que hace ese mismo papel y es quien se entiende con esta corriente y quien se entiende incluso personalmente con Gallastig entonces claro hay más ambigüedades de fondo porque acción catalana tiene que ver con acción francese es el proceso por el cual hay que dotarse de voz propia un proceso de definición hasta que nivel entendamos también internacionalmente el grupo de Burguiba en Túnez tiene un órgano que se llama la acción tunisienne con además el mismo cuerpo misma tipología mismo diseño de diario año 24 surgen marruecos el mismo año 24 la acción marroquén por lo tanto hay un juego complicado aquí de nacionalismo nacionalismo radical nacionalismo radical por la derecha o nacionalismo radical que es tan radical que puede estar por la izquierda como comentábamos al final de la sesión de ayer Forti Marcel y yo hay izquierdas que hoy ya online izquierdas extremas que hoy ya online no solo son entusiastas del Brexit sino que son entusiastas de Trump cuanto peor mejor por supuesto la idea de acción catalana como su nombre indica es una idea que está en el aire esto es un panfleto del año 19 de Latinoamérica no de no de Barcelona y es una idea combativa Rovira Virgili que es lo menos combativo y más sordo que hay en la vida pues hace este discurso que es lo que lleva a la construcción de la triple alianza los caminos de la libertad de Cataluña y los caminos de la libertad de Cataluña se hace se tienen que hacer dice Rovira Virgili no solamente como dirá la triple alianza no solamente de forma pacífica sino de forma violenta si hace falta y Acción Catalana que es el poeta José Vicente Foch pues dos cuartos de lo mismo claro Masiá tiene una respuesta Acción Catalana que será rehacer su Federación Democrática Nacionalista como ya frente explícitamente paramilitar con Estado Catalán que está diciendo hay que ser como los irlandeses hay que ir a un sacrificio de sangre hay que ir a una división del Parlamento de los diputados catalanes convertidos en Parlamento de Cataluña que forman un gobierno un Estado catalán del cual Masiá sin muchos ambajes se proclama como se postula como ese presidente y hay que ir a la guerra civil y si no se hace esto no va a pasar nada claro Nicolau Nicolau de Volver como lo decían en Madrid con desprecio y Robiere Virgili son líderes muy poco de Acción Catalana y Boffini Matas menos aún por lo tanto la respuesta se tiene que entender y el texto que nos ha comentado muy lúcidamente Alex Ugalde se tiene que ver con la campaña que hace un todavía muy joven carrasco y formiguera del Estebet el Estebet es el niño o el nieto del señor Estebet el hijo del butigué catalá Carca que sale revolucionario y aquí se está viendo una madre entre higos chumberos llorando los huesos de su hijo muertos en Marruecos pero el tono constante del Estebet a lo largo del año 23 y hasta septiembre es de un enfrentamiento visceral durísimo chocante cuando se pasan las hojas contra el ejército español contra su carácter absurdo contra su incapacidad yo recuerdo en particular uno que muestra no me acuerdo qué plaza de Barcelona con el Somatem preparándose para luchar contra las huestes de Abdelkrim claro la triple alianza se hace con Abdelkrim que aquí se ve muy al fondo está Don Clodoaldo que es una caricatura del director de uno de los diarios madrileños un león español muerto de hambre que ya no sirve para nada pero aquí quien está combatiendo aquí los discursos que quien están tirando de una España que no sirve para nada son catalanes vascos y por aquello de que no se diga gallegos pero quien está luchando los barroquíes o los rifeños porque esto de Marruecos y el RIF no se acaba de tener muy claro en el contexto español para los barroquíes queda clarísimo pero para 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 los españoles mucho menos por lo tanto para furia de los militares lo que sirve como excusa para el golpe de Primo de Rivera el 13 de septiembre es que se hayan producido gritos de Vizca el RIF y se hayan mostrado banderas rifeñas en las calles de Barcelona durante la llegada de delegados vascos y y gallegos a firmar la triple alianza te comento la unión catalanista no es un partido es una plataforma niega ser partido su propia existencia es la negación no quiere ser partido partido quiere decir significar participar en elecciones por lo tanto no será jamás partido es una plataforma cultural de combate y lucha cultural que puede contemplar la lucha armada aunque no suele hacerlo en un sentido de extensión retórica y la diferencia entre hermandades de fala y hermandad nacionalista en el caso gallego son cosas la hermandad nacionalista no se aguanta las hermandades de fala son varias y confusas es decir no hay de la misma manera que hasta hoy ni hay una formalización no hay una normativización del gallego lingüísticamente no hay una organización en encuadramiento del nacionalismo gallego de una manera que se equipare el catalán y el vasco en este momento más ya se tiene que exiliar y Perpiñán tiene que ir a un destierro durante un tiempo y luego por fin se puede presentar en París tiene dinero por familia por haberse casado con una rica terrateniente y por tanto gasta mucho dinero propio en promover el estado catalán y es el estado catalán es l'estat catalán no es estat catalán estricto el estat catalán será el nombre de los años 30 pero en el contexto de los años 20 es l'estat catalán porque él es el presidente de l'estat catalán al exil y está con el planteamiento de que hay que ir a una lucha en el cual él encarna la soberanía de catalán claro si hay una si el estado catalán es una respuesta o si el estado catalán es una respuesta a acción catalana que no te pro-acción entonces hay un sector de de acción catalana que organiza la sociedad de estudios militares que son los que son partidarios en el interior y no en el exilio de lanzarse a actividades terroristas terroristas quiere decir poner bombas entonces ponen bombas en el palau maldad por ejemplo la ventana de atrás la puerta de servicio porque se dice que la la varonesa en cuestión es amante de primo de Rivera esto es el la abuela de 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 Villalonga ya muerto y esto es un grupo también de escaladores que está en el en la calle Bertrayans que se organizan clandestinamente como bandera negra y ponen la bomba de garraf y el que está coordinando todo esto desde acción catalana y el que ha montado la sociedad de estudios catalanes es Joan Ferrer y Sánchez con quien pude hablar extensamente hay una versión muy recortada de sus memorias publicadas y claro esto resumo mucho de cómo acaba todo esto diciendo que Joan Ferrer con el nombre Ramón Fusté será el jefe de la UGT durante la guerra civil la UGT UGT catalana hay un juego aquí que tiene que ver entre los mendigoizales pascos la imagen tópica que se tiene desde fuera de Euskadi de lo que representa los chicarrones del norte el tópico de los chicarrones y la idea de que hay que hacer un desde el excursionismo y desde los núcleos excursionistas algo equivalente esto es una foto nada frecuente de Cardona y no he encontrado figura equivalente para Manuel Pagés que es el segundo de Cardona y que es el que realmente el que se inventa el nombre de Escamot y el que está llevando una vez que Cardona que tiene muchas maneras de cruzar la frontera está más en Perpiñán que en Barcelona es que lo está llevando en el interior finalmente precisamente por sus relaciones con los saberianos se hace una asamblea en Perpiñán y son expulsados de esta catala y Pagés se va a Córcega a vivir en la montaña y luego acaba en los años 60 siendo el gran promotor de la returbada con la Ogué claro se comentaba lo comentabas tú lo comentaba también a Núñez Seixas esta mañana José Manuel que es que tiene Cardona pues va de visita y sus amistades son schwarz-weiß-rot son con los nacionalistas völkisch como ha explicado muy bien José Manuel esta mañana es con el nacionalismo duro popular literalmente völkisch pero duro y esto a Cardona le parece chupi monísimo claro esto pone muy nervioso a Cambó y muy nervioso a los de la Liga y Joan Estelric esta es una foto que has utilizado tú que hace pues busca alguien que el cual se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado estos días que es Alphonse Maseras y le dice chato encárgate de una revista semanal que se llama en francés que se llama pues el correo catalán le courier catalán que garantice que si bueno más ya y Estat catalán se habla no se habla mal pero en el fondo se está intentando ridiculizarnos como se puede ver los juegos aquí son de desdoblamientos múltiples y detrás de esto volvemos al argumento ya planteado hace muchos años por Rosa María de Madariaga que es que la figura decisiva tras todo esto es la cuadruple alianza es decir es el hecho de que es Mohammed Abdel Karim al-Hattabi se puede discutir si es un emir del Rif si hay un proyecto de Yahumria de República si hasta que punto quiere cargarse al sultán o solo a los franceses esto son cosas que la historiografía marroquí todavía no es ni de lejos capaz de afrontar pero la realidad y la revista Time lo muestra de manera fehaciente la realidad es que esto es el tema importante y lo demás son esfuerzos de aprovechamiento y coordinación con esta dinámica la dinámica del Rif se convierte en el 25 en un tema crucial para la internacional comunista y sobre todo para la carrera de un comunista francés Jacques Doriot es la figura pujante de las juventudes de la sección francese de la internacional comunista que está simultaneando la agitación en el RUR y la agitación en el RIF claro como también se comentó ayer y esta mañana Doriot acabará como el más potente de los fascistas franceses tras 1936 después de un noviazgo breve pero intenso con el bloc ubré y camprol antes de que éste se convierta en el verano del 35 antes de que éste se funda con los trotskistas para convertirse en en partido ubré de unificación marxista en todo esto hay ya una proyección internacional de los nacionalistas revolucionarios más o menos filocomunistas en Hispanoamérica éste me interesa lo utiliza lo utilizó muy acertadamente José Pique en la publicidad de de la de las sesiones pero aquí lo que hay este edificio que es el texto alemán de la liga lo que hay aquí es una agitación en pro de la figura de Sandino es decir es hay que luchar para defender a Sandino de los marines norteamericanos ante este tipo de discurso que es un discurso ya mundializado globalizado el tema es es el RIF una opción creíble o no aquí tenemos State Bank of the RIF esto es parte de uno de los entre comillas asesores de Abdelkrim que hace especulación monetaria lo que es evidente es que es útil para especular es útil para especular en París durante el año 24 que es el año en el cual las cosas van muy mal para los españoles con un retroceso tan duro en el oeste en el Jepala como había sido la caída de Melilla en el 21 y que Primo de Rivera el ejército africanista está bueno la anécdota es tan divertida que permite la legión invita a Primo de Rivera a una comida y le hacen todos los platos los cuatro platos de la comida a base de huevos porque algo le debe faltar a el general con esa con esa sutileza y finura del nacionalismo español más rampante por lo tanto Masia se encuentra en París con gente que está constantemente yendo a visitarle para proponerle posibilidades de especular contra la peseta en el mercado en la bolsa y en la bolsa financiera parisina claro lo que sí sin duda sirve es para especular políticamente y una figura en muchos sentidos feudal según la jerga comunista se convierte en algo muy próximo a ser un héroe comunista y cuando la expansión del emirato o Yahumria del Rif llega a su máxima extensión la capacidad de sostener una rebelión que gana mediante la expansión obliga a Abdelkrim el cálculo estratégico acertado de Primo de Rivera obliga a Abdelkrim a tirar hacia el sur a tirar hacia Fes una de las cuatro ciudades imperiales y por lo tanto se reemplaza al IOT que ha sido el amo de Marruecos para los franceses y Petain con Primo de Rivera hacen un acto de un cálculo de desembarco en Alucemas el chiste en Madrid es aquello en que se parece el general Primo de Rivera a un asno en que los dos toman cebadilla por los morros esta es la playa de cebadilla y hay dos morros uno en cada lado de la playa Ramper que era el gran cómico del momento fue a la cárcel por esta broma y con ello se consolida la dictadura de Primo de Rivera ese famoso cuadro ahí está ahí en toda su gloria dirigiendo el desembarco el desembarco funciona y se logra la pacificación española esta foto es de mayo pero para septiembre Sanjurjo anuncia la pacificación definitiva del protectorado se hace un comité de la libre alianza y Masia y su secretario van a Moscú con José Boyejos que aparece aquí con gafas mal llamado al cojo y visitan Andreu Nin que le vemos ahí ya casado con su rusa y con su camisa rusa en su despacho problema pues tenemos la versión de Humbert Droz antiguo cura protestante convertido en el responsable comunista de países ibéricos hispanoamericanos y Humbert Droz tiene una descripción del encuentro y la descripción es que cuando acaba Buharin que ha reemplazado Sinovier por lo tanto la internacional ya no tiene una postura de venga cuantos más alzamientos mejor pues le dice a Buharin se gira y le dice a Humbert Droz se ha fijado que ninguno de los españoles ninguno fasca ¿no? ninguno de los españoles pronuncia la D en Madrid único comentario de Buharin sobre el acuerdo se ha decidido que Masia y Carmen Rivalta tienen que hacer unos informes se firman unos papeles pero yo me quedo con la respuesta de Buharin que es paso olímpicamente de este asunto ¿qué opciones quedan? pues volver a la libre alianza pero convirtiéndolo en una alianza revolucionaria y jugar a fondo la carta de la CNT y por extensión aquella parte de los comunistas más tratables esto no funciona la otra opción entonces es ir al asalto pero claro le faltan hombres por lo tanto tiene que reclutar italianos que se conocen en el restaurante tal los que están los dos fregando los platos uno es un catalano uno es un italiano tal pum venga empieza así la conexión son capturados por la policía no pegan ni un tiro cruzan la frontera si te canso mucho de así te puedes marchar así de claro te lo digo y entonces son expulsados a Bélgica y se publica como propaganda el juicio que es incomprensible se instala Maciá en el exilio en Bélgica significativo el mismo día que es decir la desconexión absoluta el día que llega Maciá a Bruselas es el día que se acaba el acuerdo de la fundación de la liga antiimperialista Maciá llega tarde no queda ningún rastro de que sea invitado pero esto transforma la base política de Estado catalán porque la militancia de Estado catalán desperdigada en el exilio entre ilegalmente Francia y los que están en Bruselas se apuntan a la carta de 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 una opción política cada vez más parxistizada Cardona conoce a mucha gente en el exilio pero no se acuerda ni de los nombres porque es un nendopoplo y aquello en un terreno muy complicado no acaba de entender con quién está tratando dice había un hijo de Maharajá con quien tuve unas relaciones muy interesantes no sabe quién es no sabe qué representa por lo tanto con quién se entiende pues con el buen bretón Olier Modrel que es un facha de mucho cuidado que es la línea dura del nacionalismo bretón ¿de dónde sale? sale del garibaldinismo es decir el mazianismo y el garibaldinismo están en un espacio común están en un espacio común que como no se ha estudiado seriamente a los garibaldini a Ricciotti pues entonces no se ha visto la relación pero es que Ricciotti tiene unos bonos iguales y aquí seguía un poco las aventuras del hermano mayor de Pepino Garibaldi en general con Madero en México antes había estado en Sudáfrica pero ahora está ahora es un cuate está en el norte poca broma la combinación tenemos a la izquierda Pascual Orozco en medio Pancho Villa un asesor americano y Pepino Ricciotti con Pepino está sentado Ricciotti con Bruno y estas son las amistades peligrosas de Masià Masià se entrevista con Ricciotti para decir este italiano que he conocido que me está presentando otros me puedo fiar de él y Ricciotti dice sí pero entonces va y habla con la policía de Mussolini con lo cual su carrera queda hundida pero simultáneamente está haciendo agitación antifascista con signo masónico la cosa no funciona pero es un brillante éxito de promoción coronel 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 malo los rebeldes catalanes se van a Bruselas el abogado de Masià es un excomunista y un hombre que puede ser un agente de influencia comunista y hay algunos que se quedan y hay un recordatorio aquí de la liga contra la liga antiimperialista y un recuerdo de que los que de la importancia que tiene esto aquí la figura de Giuseppe Rubira que va a México con un grupo de amigos se pasa vuelve el año 31 y entonces donde va pues al mismo sitio que Miravilles y otros que es el bloque obrero y campesino el bloque obrero y campesino tumba de Ricciotti y Garibaldi caído en la vergüenza figura de Nostarda etc resonancias tardías la Italia Libera es el nombre de la organización Garibaldina del año 24 luchando contra Mussolini y es el órgano del Partito de Acción en el año 42 y con eso con 10 con si, si, si ya está acabado el año 42 y el año 42 el año 42 Gracias por ver el video